Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Asociación de Conductores de Ambulancias ha emitido una alerta urgente, destacando la alarmante situación que enfrentan en todo el país. Nuestra inquietud, nuestro pedido principal es que tenemos un quebranto mayor, que es el que estamos trabajando ya hace más de un año sin seguro de vida de los móviles. Esto es a nivel departamento de Itapúa y también a nivel interior del país, ya que en este ámbito es bastante preocupante trabajar en esta forma, ya que, como todos saben ustedes, cuando uno sale en la ruta, principalmente en este tipo de móvil, y en este tipo de trabajo, la responsabilidad recae directamente sobre este funcionario cuando uno sale ya en la ruta. Y lastimosamente a veces ocurren cosas y casos que a nosotros no se nos escapa, ¿verdad que es? El tema del accidente, se llama el accidente, ¿verdad? También es por irresponsabilidad de otras personas, ya que mayormente no se respeta, principalmente la gente, me animo a decir que el 90% no conoce lo que es la ley de tránsito, pasamos nosotros muchas cosas sobre la ruta tratando de salvar vidas. Hay principalmente peatones, principalmente, que son a veces bastante, no atienden, son desatentos, principalmente las personas que transitan en las motocicletas. Entonces, y a nosotros nos toca a veces transportar pacientes bastante graves, Entonces, tenemos que dar todo de sí, correr de manera rápida, ¿verdad? Para que esa persona trate de llegar a destino, por lo menos con vida, ¿verdad? Entonces, tenemos bastante, corremos bastante riesgo, ya que también la mayoría de nuestros móviles ya han cumplido su vida útil, ¿verdad? En el departamento tuvimos varios casos por este tema, ya que algunos vehículos ya han cumplido su vida útil y tuvimos problemas que decapotó por falta de mantenimiento, ¿verdad? Ya que también no tenemos un taller específico donde llevemos nuestros móviles para que se les haga un mantenimiento en forma y tiempo. Que se nos renueve otra vez, o sea, que a los móviles se nos renueva otra vez el tema del seguro de vida, ya que este seguro cubre seguro de vida para los pacientes, para un acompañante y para el chofer de ambulancia y para el paramédico que acompaña, ¿verdad? Y eso hace que trabajemos en forma preocupada, ¿verdad? Ya que cuando el móvil está en ruta ya es prácticamente responsabilidad de estas dos personas que transitan en la ruta y principalmente a los móviles que ya están viejitos. A veces nos falta cubierta, mantenimiento, parte de la dirección, pero hay varios puntos que nos aprieta también nosotros a cumplir esta obligación. Los conductores alegan de la falta de seguros de vida, mantenimiento adecuado en sus vehículos de emergencia donde ya han hecho las notas correspondientes de pedido para que sean atendidos a sus reclamos.